Bueno, 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 bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os vengo a hablar de las cartas mágicas, en este caso. Y lo primero que haremos será, como siempre, explicaros cómo funciona lo que es la carta en sí. Tiene básicamente el nombre, el símbolo de que es carta mágica, que sería así azul y pone mágica ahí arriba. Aquí te pone que es carta mágica y luego tiene la descripción. Los seis tipos de cartas mágicas que hay, que explicaré ahora uno a uno, no tienen nada más excepto el símbolo de la carta que es, que corresponde con el que veis aquí en pantalla. Pues por ejemplo tenemos, la normal no tiene nada, esto es una carta mágica que simplemente se activa siempre durante tu main phase, solo ahí, y aplica el efecto, el que corresponda. Siempre que se puede activar, hay cartas que tienen requisitos, puedes activar solo si tienes más puntos de vida que el rival, o si tienes menos, o lo que sea. Por otro lado, tendríamos las cartas de equipo. Esta carta selecciona a un monstruo en el campo, que sea apropiado para la carta. Si la carta pone, pues debe equiparse un monstruo de juego, debe equiparse un monstruo de ritual, a lo que sea. Aplicando ese tipo de restricciones, una vez aplicado, se la podéis equipar al monstruo. Se le pondría, quedaría en el campo la carta puesta, en la zona de mágicas y trampas, y aplicaría el efecto continuamente. El monstruo equipado, en este caso, perdería mi de ataque. Y es importante, un detalle. Cualquier otro efecto, por ejemplo, pero puede atacar a tu adversario directamente, siempre es tu adversario. O sea, tú activaste la carta de equipo, con lo cual, tu adversario, aunque se le equipes esta carta a su monstruo, no tiene el control de la carta, digamos. No puede decidir atacar con ese monstruo a tus puntos directamente, porque la carta es tuya. Es muy importante, porque de hecho hubo problemas con la siguiente carta, que os sonará bastante el tema. El rayo del Big Bang. Bueno, problemas no, o sea, mucha gente no lo sabía. Fijaos, si el monstruo equipado ataca a un monstruo en posición de defensa, infija la batalla de penetración a tu adversario. Si se lo equipabas a un monstruo en el rival y te atacaba a tus monstruos en posición de defensa, perdía la vida él. Es importantísimo este detalle. Lo podéis comprobar cuando queráis. Es importantísimo. Vale. Por otro lado, quitando ese pequeño detalle, cartas continuas. Son cartas que permanecen en el campo todos los turnos del duelo, a menos que sean o destruidas o bien su propio efecto indique que la podemos enviar al cementerio o que se va al cementerio dentro de X turnos o lo que sea. Por ejemplo, en este caso la puedo enviar al cementerio para robar cartas. Si no la envío, se quedaría ahí todos los turnos del duelo mientras no la envíe. Hay especiales, por supuesto, con requisitos y demás. Después de eso, cartas de juego rápido. Tienen el símbolo que veis. Bueno, cada una tiene el símbolo. Las continuas tenían este del infinito. Esta tiene una especie de rayo o como queráis llamarle. Juego rápido. Se puede usar en cualquier fase o en cualquier turno, pero tiene ciertas restricciones. La primera es, si la colocamos boca abajo en nuestro campo, la podremos usar en el turno del rival, pero no en nuestro turno en el que la hayamos colocado. Solamente la restricción es en el turno en el que la hayamos colocado. No se puede activar. Lo veréis durante el duelo. En el turno del rival, sí, cuando queramos. Y en próximos turnos nuestros también, pero en el colocado no. Segunda restricción. Para usarla en nuestro primer turno cuando la tenemos, tiene que ser desde la mano. En cualquier fase. O sea, si entramos en batalla y queremos de repente usar esta carta, si la tenemos en la mano la podremos utilizar. Pero si la hemos colocado, como digo, no podréis. Así que esto es muy importante. Una vez utilizada, se va al cementerio. Y como siempre, pues puede tener requisitos o puede que no. Cartas de campo. Estas cartas van a la zona especial de campo que os mencioné en el primer vídeo. Y simplemente, pues, se quedan ahí continuamente. A menos que, como siempre, ponga lo contrario. Y aplican, pues, el efecto en este caso. Todos los monstruos de tierra pierden 500 de ataque y ganan 400 de defensa. Y por último, las cartas mágicas de ritual. Que, como expliqué, los monstruos de ritual sirven para invocarlos. Tienen este símbolo, así como de una llama. Y, básicamente, pues, cada una pondrá sus requisitos y el monstruo al que puede invocar. Hay cartas de ritual menos específicas. Que pueden invocar, pues, a varios monstruos. En lo que sé, pues puede poner. Esta carta se usa para la invocación por ritual de un monstruo de tipo luz. O de tipo hada, o lo que sea. Pues, si apliquáis esa restricción, podréis utilizarla. Y nada más. Como siempre, ahora os voy a enseñar un pequeño gameplay. Pues, el uso de cada una de las seis tipos de cartas. Y me agradecería que en comentarios me dijeseis si queréis alguna carta más concreta. Porque, como habéis visto en el anterior vídeo. Pues, he decidido hacer ciertas reglas concretas. No demasiadas. Si me preguntáis más, tanto en el anterior vídeo como en este. Pues, haré un vídeo más largo. Pero, tampoco se me ocurrían así cosas muy concretas que explicaros. Ahora veréis cómo funciona todo esto. Y ya está. Luego, me metré con las trampas. Y ya empezaremos con las fases del duelo. Más específico con la de batalla. Las cadenas. Bueno, fijaos. Como siempre, invoco un monstruo para acabar el duelo rápido una vez que os enseñe todo. Y, fijaos. Alma de pureza. La uso. Al momento gano los 800 de vida y se va al cementerio. Mágica normal. Sencillo. Bien. Él saca el monstruo que sea. Nos da igual. Fijaos. Arco, estrella, fuego, hace al. Yo lo activo y me pone que seleccione un monstruo. Tenemos o al nuestro o al del rival. Bueno. Selecciona el del rival. Pierde el ataque. Y, como es del rival, no puede activar el efecto de atacarnos directamente. Se lo matamos y listo. Carta de equipo. Cuando el monstruo se muere, la carta de equipo se va al cementerio, como habéis visto. Carta de juego rápido. Fijaos lo que decía. Esto os lo voy a enseñar primero así. Mira, yo entro en Battle Face y puedo activar el efecto. Vale. Termino el turno. Ahora estamos en el turno del rival. Obviamente no puedo activar el efecto de ninguna forma porque está en mi mano. Pero ahora fijaos lo que os decía antes. Yo la coloco. Y voy a activar esto. Yo la coloco y, fijaos, ahora entro en Battle Face y no me deja activar la carta. Porque la acabo de colocar en ese turno. Importantísimo. Pero ahora entramos en el turno del rival y a partir de aquí ya sí. Ahora ya cada vez que el rival haga algo, nos permite utilizarla. Que no va a ser el caso, pero para que lo sepáis. Va a invocar más monstruos por si acaso. Y fijaos que ahora sí que podemos usarla en nuestro turno. Pues no tiene nada más. Las cartas de juego rápido. Cada una tendrá sus restricciones de si hay que usarla en una fase o en otra o lo que sea. Pero eso ya hay que leérselo dependiendo de cada carta, obviamente. Es cosa de la carta, no de las reglas de cómo se juegan las cartas en sí. Vale. Como veis, la continua se quedaría ahí, pero yo he decidido activar manualmente su efecto para robar dos cartas. Ahora utilizo la ritual. Fijaos, me dice selecciona al monstruo al que quieres invocar. En este caso, pues ha renunciado. Y selecciona los monstruos necesarios para invocarlo. Pues en este caso, otro renunciado que tenía en la mano. Necesitamos cumplir simplemente una estrella, no tiene más. Y renunciado, pues tiene un efecto de seleccionar a un monstruo y tratarlo como carta de equipo para renunciado. Y que gane su ataque y un par de cosillas más. Se va a morir, pero me da igual. Simplemente era para enseñaros cómo funciona el ritual. Me parece que me queda la carta de campo y ya. Y ya podría ganar el duelo. Así que a ello vamos. Esto todo nos da igual. Invoco al tercer monstruo por invocar. Y termino turno. En cuanto saque la carta de campo, quiero decir, pues se acaba el duelo. ¿Qué no la saco? Pues una continua sin ningún problema. Y aceleramos. Esta lo bueno que tiene es que acelerar el deck. Por eso metí esta. Podría haber metido una continua de las que se queda ahí permanentemente todo el duelo sin utilizar nada. Pero sirve para lo mismo. De hecho os voy a enseñar. Vais a ver cómo se puede quedar dos turnos, tres o los que queramos. O sea, se puede pasar todo el duelo ahí si no la activamos. Salvo que Yugi decida sacar su carta de destrucción de mágicas. Pero bueno, eso ya. Ahí no podemos hacer nada al respecto. Robamos dos en este caso. Robamos. Y aquí se acaba el duelo. Porque solo me quedan dos cartas. Utilizo esto y seguro 100% que sale la de campo. Efectivamente. La de campo por aquí. Y ahora simplemente para que veáis la de campo aplicar su efecto. En este caso los Tierra pierden 500 de ataque. Y se quedaría ahí en esa zona de campo permanentemente hasta que nos la destruyan. Atacamos. Volvemos a atacar. Y listo. En fin. Próximo vídeo. Salvo que me dejéis en comentarios. Será el de las trampas. Aún así igual sale antes el de las trampas. Que las dudas que tengáis sobre este. Porque depende de cuantas dudas haya. Pues igual espero un poco más por si hay más dudas o no. Nos vemos en el próximo vídeo, gente.